Bueno, el apretón de manos sigue existiendo, el apretón de manos es una cosa que se trata ya de hacer cuando finalices el trato, otras veces ya, hombre, la mano ya quizás la dan menos, pero todavía, pero primero todo, primero aquello a la mano y partían, o sea, cuando aquello pues valdría si una vaca valía 15.000 pesetas o 12, que quizás cuando aquello había vacas de precio de 2.000 pesetas o 3.000, estoy hablando desde hace 55 años, se hablaba todo, en vez de hablar ahora como hablamos por pesetas o por euros, aquello era pues 1.500 reales, 2.000 reales, 3.000 reales o 100, porque era muy poco, era muy poco la cantidad de dinero, ¿no? Y yo me recuerdo, te digo, que si valía, vamos a poner 15.000 pesetas, pues igual el otro, uno le pedía 15, el otro le daba 13, tal, empezaba en el regateo y cuando se daba la mano, eso sí, cuando se daba la mano, rotundamente ya era el trato hecho, ahí no había, no había ningún problema.